Como siempre, vamos a empezar con algo sencillito, pero muy divertido. Pasarán uno por cada equipo, ¿sí? Aquí conmigo. Yo les voy a enseñar en estas tarjetas el nombre de un animal, el cual ustedes, bailando y haciendo la mímica, tendrán que hacer que su equipo adivine de qué animal se trata. Si adivinan, tienen un punto. Papirín, empezamos contigo. ¡Señor! ¡Corre! ¡Yo odio a los zapatos! ¡Baila, animal! ¿Qué animal creen que es? ¡Sapo! ¡Iguana! ¡Una iguana! ¡Gallina! ¡No, no, no! Ahí va, ahí va, ahí me estás haciendo bien. Un poco de más... ¡Sabe, hasta cabe! ¡Sanguro! ¡La rana! ¡Viva! ¡Viva! ¡Una rana! Así es, será una rana. María del Pilar, ven para acá, por favor. ¡Está súper fácil, María del Pilar! ¡Venga, María del Pilar! ¡Baila, animal! ¿Qué será? Un zapote, un super sato. ¡Pelícano! ¡Pelícano! Unas tijeras que la empanazó un pelícano. ¡Un cocodrilo! ¡Cocodrilo! ¡Un cocodrilo! ¡Bien! ¡Cocodrilo! ¡Muy bien! ¡No, lo último que me parece un cocodrilo! ¡Rober! ¡Yes! ¡Te toca para acá! ¡Viva! ¡Viva! ¡Rober! ¡Esta es tu palabra! ¡Ok! ¡Baila, animal! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Un pescado! ¡No! ¡El pescado está fuerte! ¡Te estás metiendo! ¡¿Qué es un chango?! ¡Una víbora! ¡Una crura! ¡Una crura! ¡Una... ¡Una...! ¡Este parece como... ¡Como flipper! ¡Parece como flipper! ¡Un es... ¡Delfín! ¡Lo dijo ya! ¡Correcto! ¡Eh! ¡No lo había dicho, Robert! ¡No lo dijo ella! ¡Yo dije! ¡Sí, sí lo dijera! ¡Yo grité, delfina! ¡Muy bien! ¡Manuel, ven para acá! ¡Woohoo! ¡Venga, Manuel! ¡Venga, Manuel! ¡Date todo! ¡Dame todo tu... ¡Esta es tu palabra! ¡Baila, animal! Muy bien, es una cosa muy rara... ¡Es el gato volador! ¡Es el gato volador! ¡Un caballo! ¡Es como un caballo embarazado! ¡Un burro! ¡No, es un caballo junto con una vaca! ¡Es una vaca! ¡Es un delfino! ¿Qué haces? ¡Una jirafa! ¡Esa! ¡Una jirafa! ¡Es una jirafa! ¡Muy bien! ¡Pero era macho o hembra! ¡Eso! ¡Ilea! ¡Qué difícil! ¡Te toca a ver para acá! ¡Muy bien! ¡Dice! ¡Tú estás casada! Bueno, tú sabes cómo desde cualquier movimiento, ¿no? Enseñarle lo que quieres a tu marido. A ver, si es cierto. Esta es... Ok, está bien. Adelante. ¡Baila, animal! Hay un gorroquillo. ¡Cacatúa! Una cotorra, una cotorra, una cotorra, paloma, espiolín, un avestruz, un cóndor, un águila. Águila, muy bien. Y baila, ahora es el único que lo va a hacer. Carlos, ven acá. Ven al equipo, ven al equipo. Vamos, por favor. Hagámoslo bien, hagámoslo bien. Este es tu animal. Baila, animal. Muy sencillo. El gato, ah, el Chiqui Drácula. El Chiqui Drácula. ¿Y qué es de qué? El vampiro. El murciélago. El murciélago. ¡Vamos! ¡Murciélago! ¡Eso! Los dos equipos lo hicieron excelente y los dos tienen tres puntos.